Hola, yo soy Eversa Vole y bienvenidos a un nuevo video de Mundo Plus En esta oportunidad vamos a hacer el unboxing del Samsung A21S La verdad está muy bueno así a simple vista Tiene cuatro cámaras, que es muy llamativo Tiene la cámara frontal integrada Y está bastante bien Así que iniciamos con el cuchillo Vamos a destaparlo No quiere salir, eh Bueno y como siempre lo sacamos así suavecito Suavecito para que ustedes lo detallen más Y como siempre encontramos la cajita Vamos a ver si esta cajita nos trae Forrito o algo, algo sorprendente Como ven no trae nada, solo trae la guía de inicio rápido Y el winner's car Oh my gosh Bueno no trae nada más de acá Pero ahora vamos a ver lo importante El celular Wow Me encantó Esto a simple vista me está gustando demasiado Como ven Los colores están Demasiado hermosos Y la pantalla es pantalla completa Entonces la verdad me gusta bastante Aprovecha mucho la pantalla y todo Traemos acá los audífonos Tenemos los audífonos Tenemos lo que es El cargador El cable tipo C USB Y lo que es acá el cargador Como siempre Y esto que es muy importante Para que saquen Y pongan Las cositas en el móvil Las en car Y la memoria Oh Bueno por fin Ahora si vamos a lo que es el celular Vamos a sacarlo Muy lento Para que ustedes vean El detalle Como ven Viene curva atrás Y tiene unos colores Espectaculares La verdad los colores Están muy lindos Tienen que verlo ahora mismo Ya antes de que Pues lo toque Y lo ensuci Y luego voy a tener que limpiarlo Así que vean Esos colores Están lindos Hermosos Contamos Con una pantalla Bastante grande Ahora vamos a encenderlo Aquí lo tienen Este bebé Vamos a inicio rápido Bueno y aquí tenemos ya El dispositivo prendido Vamos a ver Lo que son las características El almacenamiento Ok Contamos con Una batería De 5000 miliamperios Que Está muy buena Para este dispositivo Creo que O sea de duración de batería Les va a durar Totalmente Ahorita vamos con las pruebas Para que se den de cuenta De sus capacidades Vamos a ver Cuanto de almacenamiento Tenemos Y contamos Con 128 gigas De memoria interna Y 4 de memoria RAM También hay versión De 64 Y la verdad Creo que he estado Bastante bastante bien Y aquí contamos Como les dije Memoria RAM De 4 Seguridad La podemos activar Acá está desactivada Y les aconsejo Que la activen siempre Para cuidar más El celular Y sobre todo Para cuidarnos De aquellos virus Acá podemos optimizar Automáticamente El celular Se va a automizar Automáticamente Ya cerró Las aplicaciones En segundos Ya está 100% Optimizado Vamos a ver Que tal está Su cámara Antes de iniciar Pues con las pruebas Ya que esto es muy importante Vamos a buscar Aquí Cámara Una fotito Acá Estás buscando Más modos Dice Pulso para que se dé Bueno 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 Aquí vemos Que la verdad La cámara A simple vista Está muy linda Me gusta Voy a tomar Voy a tomar Esta foto Para que la vean Ahorita en pantalla Así con la sombra Y todo Toma bastante rápido Vamos a ver Los píxeles A ver No se píxelea Esto llama mucho La atención Que no se píxelea Llama demasiado La atención La verdad Vamos a ver Ahora Wow Más alejada ¿Vieron? Aquí la tenemos cerca Aquí la tenemos un poco más alejada Igual la tomamos Tenemos opción de temporizador También tenemos opción de Full Cámara full Cámara 1 Pinto 1 Cámara de 19 Contamos con varios modos El modo de video Aquí les muestro El tamaño de video De cámara trasera Contamos Con 1920 Por 1080 La verdad Está muy bien También tenemos Video de alta eficiencia Que está bastante bien También Contamos con un tamaño De cámara Que podemos Cambiar Por 1080 En HD Pero está en full HD O completa O sea Tiene opciones de verdad Bastante buenas Si a ustedes Les gusta grabar videos Y esas cosas La verdad Está bastante bien Vean mi cara Baby A ver A ver A ver Una foto Una foto Me he emocionado Con la cámara Ok Ok Ya 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 Muchas fotos Vean acá Mi cara No 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 tomen captura Mi cara Por favor No tomen captura Porque voy a quedar bien Bueno Y aquí vamos Con las pruebas Vamos a iniciar En 3 2 1 Acción Primero Vamos a ver Que tal Es la resolución 3D Que me imagino Que es lo que inicia El video 3D Vamos a ver Que tal Lo trae este dispositivo Como ven En el anterior dispositivo No grabó muy bien El video 3D Pero es que el video 3D Es bastante pesado Este lo corre Un poquito Más fluido Vemos una selección De colores Bastante Bastante buena Me gusta Un montón Los colores Están Más nítidos Me parece A mi parecer Obviamente Creo yo Me gustaría Que se viera Un poco Más Más fluido El video Puede ser 3D Pero me gustaría Que se viera Un poco Más fluido Este video Ya que La verdad Se está viendo Un poco Lento Para la capacidad De este celular Que no es tan mala Porque tiene 4 de RAM Y contamos Con 128 de GB Internas Pero bueno La verdad No está tan mal No está tan mal La carga de imágenes 3D No es tan lenta Como en el anterior Dispositivo Que le hicimos Las pruebas En este Ya las carga Un poquito Más rápido Y pues No está tan mal No está tan mal Que digamos Ahora sigue La prueba De videojuego Vamos a ver Que tal Corren los videojuegos En este caso Creo que es Videojuego 3D No sé Que videojuego Sea este La verdad Pero vamos a ver Carga un poco Más fluido La verdad No carga tan lento Pero si Podrían haber Puesto un poquito Más de capacidad Para que lo cargue Un poco más rápido El videojuego Que sé que muchos De ustedes Son amantes De los videojuegos Y venga Que esto Les importa Demasiado Bueno Aquí tenemos Ya el resultado Final Como ven Este dispositivo Superó Al 1% De los usuarios Pero tiene Una puntuación De 116.418 Punto La verdad Está bastante bien En lo que es memoria Ha superado 10% De usuarios Así que Está bastante bien El acceso De RAM Contamos con 17,000 puntos La aplicación De la RAM 4,500 En la lectura Encontramos Una RAM Con 4,600 puntos Escritura De secuencial De 2,800 puntos Acceso aleatorio Con 6,000 puntos Como ven Estuvo bastante bien Contamos con una pantalla De 6.5 pulgadas Esto no lo había dicho Anteriormente Contamos también Con memoria De 13 megapíxeles Que está la verdad Muy buena 13 megapíxeles Cámara frontal Nada más Cámara frontal Hablo de solamente Cámara frontal Y contamos con Trasera de 48 megapíxeles Más 8 megapíxeles Más 2 de 2 megapíxeles Esto está muy genial Y 5,000 miliamperios Podemos hacer Diferentes pruebas más Y también contamos Aquí con operación De la GPU De 6,800 puntos El algoritmo De CPU De 7,000 La CPU Versión De núcleos Contamos con 24,000 puntos Que está la verdad Muy bien Como ven Este dispositivo Logró una puntuación De 110,418 puntos Comparándolo Con el dispositivo Anterior que les mostramos Lo ha superado Como por 20,000 puntos La verdad Estuvo bastante Bastante bien Le vamos a hacer Algunas pruebas Ahora mismo En la oscuridad Con fotografía A ver que tal Son las fotos En la oscuridad Ahora le vamos a hacer Las pruebas sin iluminación Absolutamente sin nada Ya que hemos puesto El árbitro acá Para hacer las pruebas De fotografía De video Entonces ahora Vamos a hacer Unas pruebitas Así en la oscuridad A ver que tal Capta las fotografías Con flash Sin flash Etcétera Vámonos Ahora vamos Ahora vamos con las pruebas De fotografía Nocturnas Así que aquí van a estar Viendo que tal Se ven las fotos Voy a captarla Con flash A ver que tal Flash automático Y aquí vemos Como tal Una foto Con flash Se ve muy detallado La verdad Se alcanza a ver Mucho detalle Aquí vemos una cicla Aquí vemos que están Por fuera Aquí no sé Que le está Siguiendo Esta mujer A ese hombre Vaya ¿Qué le estás haciendo? Bueno a ese niño Porque aquí vemos Ya los Los arbolitos de navidad O no sé Que sea esto Iluminación de navidad También tenemos Varios decorados Y está muy bien Ve acá Está rajado esto Wow Bueno y se puede Ver bastante Se puede ver bastante Vean Iluminación acá Dentro de esto Se ve también O sea Todo está muy detallado Me gusta bastante Creo que Como tal En sitios oscuros Se ve bastante Bastante bien No está Para nada mal Bueno y ahora Voy a dar mi opinión Frente al Samsung A21X Y la verdad Me ha parecido Bastante genial Los colores Tienen la opción De huella Que tenemos acá Integrada Que no les había dicho Ni comentado nada Pero obviamente Que ya la vieron También contamos Con cuatro cámaras Que está bastante Bueno Me ha gustado Me ha fascinado Que tiene también 48 megapíxeles Que no cualquiera Tiene 48 megapíxeles Y contamos con 13 frontal Y pantalla 6.5 Que es muy buena Esto me ha gustado Demasiado al teléfono Le doy un 9 de 10 A este celular Porque yo lo usaría En mi caso Para redes sociales Y también para videojuegos Y eso los corre Bastante bien Porque tiene una capacidad De 128 gigas De 128 gigas En comparación De muchos dispositivos Que ahora son de 64 gigas Ya que siempre recomiendo Que sean de 4 de RAM Los dispositivos Como lo es este Porque nada más El sistema usa 1 giga de RAM Y lo que son los videojuegos Las aplicaciones normales Que uno usa Para escribir Para chatear Usa alrededor De 20 a 30 gigas Nada más Es bastante Y las otras gigas También las usa El sistema En las actualizaciones Etcétera Es que siempre Hay actualizaciones De todo Así que En mi humilde opinión Si es para ti Cómpralo En Mundo Plus Así es Allá abajito Está el link Para que vayan Y compren Este teléfono Con nosotros La verdad Está muy bueno Lo adquieren con nosotros Y tienen una Excelente Venta Excelente garantía Porque te lo damos Y quedas Automáticamente Feliz Awesome Y pues bueno Hasta aquí Al video de hoy Espero que les haya gustado El unboxing Del Samsung A21 Esa que tenemos La cajita Ahora tenemos que empacarlo Dejarlo bien hermoso Así que esperamos Que les haya gustado Realmente este unboxing Este video Y como siempre No se los olvide Dar like por ahí abajito Suscribirse Y abajito Para ver si llegamos A más suscriptores Más vistas No se los olvide Compartir el video Por ahí abajito En sus grupos Paisas Perfiles En absolutamente todas partes Y como siempre No se los olvide Somos Mundo Plus ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!